Churris, hablo bajito porque está durmiendo Nina y tiene un sueño super liviano, a pesar de que estoy en la cocina con la puerta cerrada y ella está en su habitación, igual. José está armando ahora el juego de living, digamos, para el balcón que compramos en Leroy Merlín y después va a armar una mesa con sillas que compramos en el Carrefour y ahora les voy a mostrar cómo lo está armando y después voy a mostrar cómo queda, obviamente, y ya le vamos, le estamos dando forma a la casita que estaba toda pelada, pobre. Ahora les voy a mostrar, compré las mesitas de luz, viste, para la cama ahora que no está más la cuna y podemos darle forma y decorar la habitación nuestra. Son gigantes, gigantes las mesitas de noche, no me gustan. Encima José me dice, después que las armé, me decí que no, dice con lo que me llevó a armarlas, porque vieron que las cosas de Ikea, viste, hay que armarlas, son todo pedacito, clavito, tornillito. Él dice armar la mesita de luz y ahora no las quiero, quiero otra, la voy a cambiar por otras más chiquitas porque son muy grandes. Y qué más les iba a contar. Bueno, Nina ya está durmiendo de la siesta, la duerme en su habitación, ya directamente cuando quiere dormir la siesta ya en fila para su habitación, así que re bien. Operación de esteta nocturno, vamos bien, ya no pide más teta, salvo a la madrugada, por ahí si se despierta, digamos que como que no está media dormida, entonces, por ejemplo, ayer me decía tetita, mami, tetita, pero estaba dormida. Pero para dormirse no la pide más. Hace una semana, ayer hizo una semana que empezamos con el destete nocturno y lo que hacemos es leer cuentos en nuestra cama porque duerme con nosotros, porque todos juntos, pobre hija, no le vamos a hacer. Así que de momento solamente la siesta la hace en su habitación. A la noche leemos cuentos hasta que cae rendida y cuando tiene sed me pide agua, así que re bien, churris. Y nada, estoy contenta porque no le tuve que dar más, bah, no es que no le tuve, no quise, digamos, es como que eso depende de uno. Vieron que la mamadera de la noche trae caries, así que no es bueno darles mamadera ni leche de fórmula, digamos leche. Entonces yo no quería reemplazar teta por mamadera y entonces reemplazamos teta por agua, re bien. Cuando tiene sed me dice agua, agua mamá, yo tengo el agua ahí preparada y re bien. Acá está José Armando la silla con las mesas, no tiene tantas piecitas pequeñitas como las cosas de Ikea. Lo compramos en Leroy Merlí. Ven, así va a quedar, así va a quedar. Después les muestro. Bueno, yo lo había puesto de otra manera antes, pero ahora llegamos al acuerdo de que así no nos disgusta ninguno de los dos. ¿Ustedes qué dicen? Obviamente que está todo pelado, hay que comprar plantas, hay que poner acá unas flores, algo, pero háganse la idea de Big Picture. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien ahí? Obviamente ahí quiero poner flores, plantas, colgantes, de todo, pero bueno, poco a poco, piano piano. ¿Qué onda? ¿Les parece bien ahí? ¿Qué opinan ustedes? En esta parte de acá no, acá no, porque acá ahora acá el cadete tiene que seguir Armando, y acá viene la mesa con las sillas para comer afuera. ¿Quién se despertó? Mira. ¿Vamos a ver qué hace papá? Sí. Mirá, ahí está poniendo las sillitas que vienen. Son como unas reposeras parece. Papá para mí, para mamá y para papá. Muy bien. Fá, ¿te podés dormir una siesta acá, Churri? Sí. Me parece que tienen distintas posiciones, ¿no? Sí. ¿Y la mesa? ¿Y la mesa? Ahora la va a armar, o la va a buscar, no sé, me parece que esto está bueno porque no había que armar nada. Vino todo armado, re bien. Esto lo compramos en Carrefour. Es para mí la silla. ¿Sí? ¿La querés probar? Sí. Bueno. ¡Ay, qué linda la silla! ¿Te podés acostar y todo, Nina? Miren, pobre, cómo tiene el granito. Tenemos que poner la cremita. Le estamos poniendo una cremita que nos dijo el pediatra. El avión. ¡El avión! Está fanatizada con los aviones. ¿A dónde va el avión? Argentina. Argentina. Les voy a mostrar la cremita que nos recetó el pediatra para el granito ese que tiene ahí. Por si hay otra mami que... Total es de venta libre. Miren, es esta. Cicalfate de Aven. Es una crema cicatrizante. Chon, 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 chon. Tirirín, 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 tirirín. Chum, 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 chum. ¿Y qué onda? ¿Va así? Vas a... Miren, churris, cómo quedó. La mesa con las sillas. Ahí el living. Ahora falta decorarlo Se sube a la mesa Nina No, y no se tiene que subir Nina a la mesa ¿No es cierto? Ahora nos vamos a comer a la casa de Marisesi ¿Quién más está? Nacho Martina ¿Nacho Martina? ¿Y quién más? ¿El papá de Martina? ¿Cómo se llama? Fede Muy bien, Fede Y vamos a festejarle cumple de papá En diferido Con unos días de retraso Le compramos una torta al churri Para que sople las velas Yo le iba a hacer una pastafrola Pero digo, no, mejor que tenga una torta No, una torta matera, que tenga una torta linda Y así le ponemos unas velitas Y sopla las velas ¡Ay! Y Nina también sopla ¿Qué? Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla José Que lo cumpla Feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Aww! 1, 2, 3 Vuelta monkey Vamos ¿Otra? ¿No? ¿No? Bueno ¿Vos bañándonos? Vení No, he hecho eras Miren esto, era un pullover de Jose, miren. Quedó como un pullover para Nina. No, no, no. A Nina le entra. A Nina le entra, sí, no sé qué hacer, sí. De Sara. No, que de Sara. De Sara. No, pero aparte miren lo que me llama la atención es que también quedó como pegado por dentro. Mirá. Mirá. Mirá, o sea. ¿Ves? No lo puedo abrir. Está como pegado. Está pegado. ¿Ven el cuello? Está pegada la lana. Un desastre. Le arruiné dos pullovers a Jose. Miren, miren, era de Jose. Y miren cómo quedó para Nina. Pero aparte recién comprados. Mirá. El primer lavado que les hago y ya lo arruiné. Mirá este. Lo mismo. Este por lo menos no quedó pegado. Este, ¿ves? Ahora bien. Lo mismo pasó. Ahora le entran a Nina. Miren. Vení, que te mido. Mirá. Le entran a Nina ahora. Los pulloveres de papá. Ay, Dios mío. Le le. Dios mío. Seguir. Un del rubén. Un del rubén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, Churri, saqué esta mesa que estaba ahí y puse esta mesita que pedí en Mesón Dumont. Le tengo que sacar la etiqueta todavía. ¿Ven? Esta mesita. ¡Tata, calicelito! Ah, sí, y les tenemos que mostrar el nuevo almohadón. Que no me convence mucho porque es como muy así. ¡Papá, rojo! También, también, sí. ¡Aroja! ¿Qué? Rojo. ¿Qué es eso? Lámpara. 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 Esta una lámpara. Va parada esto. Esto lo tiene que armar papá. Bueno, esta también. Yo lo había pedido porque era rosa, pero tiene como unos brillos ahí, no sé. No sé, todavía no me convence. Churris. Estoy pochando, o sí, no sé, como... Una cebolla morada con ajo. Voy a hacer unas torrejitas de espinaca. Contale que vimos la propaganda de Dumont. No, papá, no, 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 no. Chá, chá, chá. Dame tu cosita. Ah, ah, dame tu cosita. Ah, ay. Bueno, ya puse, ya poché todo y lo corté. Lo que hice fue cortarlo así. Agarré ahí y hago así. Lo corto porque meto las hojas enteras a pochar, a sofreír, como le digan. Dos huevitos. Susánita, ten un ratón, un ratón tiquitín, te cometo con latitud. En un ratón, un ratón, un ratón tiquitín, te cometo con latitud. Me he echado en el ratón, un ratón, un ratón también. No, no. Gracias por ver el video.